Bueno, como ya lo dijimos previamente, este es el año internacional de las cooperativas. El lema es las cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. Y las tres cooperativas de Belville, Cooperativa Unión, Cooperativa Sudeste, unidos, decidimos trabajar sobre ese lema y tratar de, bueno, de que podamos tener un mundo mejor. Abordamos dos problemáticas, como son dos grandes problemáticas, como son el tema del medio ambiente, que ya hemos trabajado en marzo y en abril, y ahora en mayo empezamos a trabajar en la otra gran problemática, que es el tema de las adicciones. Nosotros decimos siempre, en nuestras cooperativas apostamos a esto de la responsabilidad social y del compromiso hacia la comunidad. Entonces, este es un granito nada más de apoyo y de construir un mundo mejor, en este caso con los jóvenes de Belville. Y estamos acompañando al resto de las cooperativas, trabajando en estos momentos con la problemática de adicciones y con los adolescentes. Uno de los disertantes en estas charlas para jóvenes, el especialista Horacio Pesci, se mostró totalmente contrario a la despenalización del consumo de cualquier tipo de estupefacientes y al respecto decía esto. El centro es un hospital de día, es decir, los chicos vienen traídos por sus padres y generalmente los dejan a las 8 de la mañana, desayunan ahí, después preparan, tienen una huerta orgánica, un patio grande, preparan su propia comida, después comemos en general ahí en comunidad, los ve el psicólogo un día, el psiquiatra que soy yo los veo otro día, yo me encargo de manejar el tema de la medicación y algunas cosas que tenemos que darles. Y generalmente se quedan ahí hasta las 5 de la tarde, es decir que después tienen yoga algunos días, otros días tienen musicoterapia, tratamos de mantenerlos ocupados y bueno, y charlas obviamente todos los días de rehabilitación. Porque lógicamente el problema de las drogas no es un problema que tenga una sola causa, es multicausal. Entonces hay que reconstruir los vínculos de la familia, porque generalmente estos chicos tienen bastantes trastornos en los vínculos familiares, así que creo que, bueno, estamos ahí remando contra la corriente, porque sabemos que todo lo que se viene ahora en el país es aparentemente la legalización del uso personal de marihuana y de la plantación propia, lo cual creemos que es una locura porque es un país que no está preparado para esto, no solamente no está preparado para esto, los sistemas de salud no están preparados para recibir a la cantidad de nuevos consumidores que vamos a tener. Creemos que hay una campaña de desinformación más que de información y no creo que los medios tengan la culpa. La culpa lo tienen sectores, digamos, tanto intelectuales, políticos y sociales que de alguna manera no entendemos bien si van a sacar algún rédito con esto, si van a sumar más votos o qué, pero lo que sí estamos seguros, los que creemos que estamos totalmente en contra de esto, es que se va a producir un verdadero genocidio de adolescentes, que ya lo tenemos ahora, imagínense cómo lo vamos a tener después. O sea que me parece que de una manera, yo creo que las sociedades tienen que tener un cierto control, y esto me parece que estamos confundiendo el control con la represión y se nos están mezclando las cosas. Entonces creemos que la libertad implica el descontrol absoluto. Inclusive cuando se habla de esto, del hecho de que la Constitución avala lo de la instancia privada, es decir, lo que yo haga entre las cuatro paredes de mi casa es mi tema y solamente eso se lo tengo que consultar a Dios y a mi propio intelecto. Pero yo quisiera saber, cuando se habla de que la marihuana va a ser un hecho de acción individual, cuánto se van a fumar un porro, cuánto se van a aspirar una línea de cocaína y se van a quedar las 5 o 6 horas que dura el efecto encerrado adentro de la pieza. La gran mayoría se va a fumar el porro y se va a aspirar la línea de cocaína y a los 10 minutos, media hora, va a estar manejando un auto y va a producir daño a terceros.